Es el lente universel que en tal hígado resta Muchos no sabemos cuidar Cada guata de amor que envejece el planeta Llega a la tierra de vida Por eso, con tu ayuda Podemos evitar quedarnos sin nada En el agua debemos cuidarla Buscar soluciones y así mismo debemos respetar Ahorrando, cerrando el caño Cortar los dientes con un vaso y no desperdiciando Investigando, no contaminando Y no demorarnos una hora cuando nos bañamos Amigos, aquí yo les digo Podemos evitar quedarnos sin nada Amigos, aquí yo les digo Y no demorarnos sin nada Amigos, aquí yo les digo Gracias por ver el video.